Esta charla está enmarcada en el ciclo de charlas que tenemos todos los años de periodismo de calidad en la escuela de periodismo y se preguntarán todos por qué el director del diario La Cuarta. La verdad que para nosotros es súper importante que los estudiantes conozcan hoy día todos los medios de comunicación, todas las líneas editoriales, todos los estilos y también principalmente los contenidos que llegan a los distintos segmentos de la población. Yo creo que eso es hoy día un gran aporte para ellos. La Cuarta tiene un lenguaje distinto, llega a un público con un nivel educacional más bajo, con un nivel económico más bajo y claramente el lenguaje para poder dirigirse a ese público es distinto y nuestros estudiantes tienen que conocer esa experiencia. Yo creo que hoy día ha sido un tremendo aporte, sobre todo en términos de conocer líneas editoriales, pero también en conocer lo que está haciendo La Cuarta en multiplataforma. El estudiante de periodismo de la Universidad del Pacífico tiene un perfil digital, somos la escuela pionera en formar periodistas en este ámbito y La Cuarta es un claro ejemplo del éxito que puede tener una historia contada en distintas plataformas. La línea digital del diario La Cuarta tiene un tremendo rating y es lo que queríamos que nuestros alumnos conocieran hoy día. Es un medio que la gente es identificado, el segmento C3D y por supuesto popular, entretener y agradar a la gente que trabaja mucho. Entonces yo creo que para nosotros es importante que nuestro diario entretenga a la gente porque sabemos que son muy certificados. Es importante, yo creo que para los estudiantes de periodismo ahora, que manejar todas las multiplataformas. Es importante pero no es difícil porque ahora todos tienen acceso a la tecnología, antiguamente no había mucho acceso, todos tienen ahora la posibilidad de adquirir conocimiento tecnológico y por esa misma razón es que es más fácil llegar a hacer multiplataformas, hacer televisión, hacer radio o multimedia porque las herramientas están. Le agradezco a Mauricio Avila por esta posibilidad y la verdad es que me sentí súper bien, me sentí súper agasajado por los estudiantes porque fueron muy respetuosos conmigo, me escucharon, me preguntaron, respetaron mi locura porque yo soy medio loco, pero súper contento. ¡Gracias!